Amigos en esta ocasión vamos a ver la instalación de una bomba sumergible de 3 caballos de potencia Ahí están los tubos galvanizados que vamos a instalarle, lo primero que hicimos fue ponerle el cabezal a los tubos para que no estuviera tan pesado Y ahorita le estamos poniendo el motor, recuerden es una bomba de 3 caballos de potencia que funciona con 220 voltios Los tubos son de 6 metros aproximadamente cada uno, son 3 tubos, el pozo mide aproximadamente 18 o 20 metros Estamos en la comunidad de El Cazahuate en el municipio de Arcelia Guerrero amigos Así que estamos poniendo esta bomba, ahorita la vamos a montar, no tenemos tripié sino que simplemente hay unos palos con los que nos ayudan los pobladores a meter la bomba Ahí estamos aislando las conexiones con cinta vulcanizada, después de aislar bien las conexiones ahora si el cable se pega a la bomba simplemente nada más para que no se dañe al momento de meter la bomba Sino que esté pegado al tubo Y ahora si vamos a meterlos amigos, ahí está ya estamos a punto de meter la bomba Este es el tripié hechizo con palos de madera Pero la verdad es que si es funcional Ahí estamos ya metiendo el último tubo amigos, ese es el último tubo ya Ya metimos todos los demás, no pude grabar porque estuvo muy difícil la verdad Ahí está fea, es el último tubo ya Que se va a meter Porque Son tres tubos Y ya por último Se conecta la caja de control Ahí está el centro de carga o switch como le quieran llamar Espero que les haya gustado este video amigos No dije nada técnico simplemente quise grabar un poco porque no me daba tiempo de explicar tanto Así que nos vemos en un próximo video Suscríbete